Gloria a Jesús que ya nació, venidlo a adorar Ya llegan pastorcillos cantando villancicos Pues ya nació el Salvador, pues ya nació el Salvador Pues ya nació el Salvador Todo es feliz, nació el Señor, divino Redentor Ya se van escuchando los cánticos de ángeles Bendicen al Señor, bendicen al Señor Bendicen, bendicen al Señor Todo es amor allá en Belén Y vienen a cantar Alegres pastorcillos van a cantar al niño Cantando así la la la, cantando así la 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 Cantando, cantando la 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 Gloria a Jesús que ya nació, venidlo a adorar Ya llegan pastorcillos cantando villancicos Pues ya nació el Salvador Pues ya nació el Salvador Pues ya nació el Salvador ¡Gracias!